Hola, buenas tardes seguidores de TixLive, estamos aquí con Armando Palomas Hola Ruth, buenas tardes a tu gente de Monterrey, saludos locos Él nos va a ayudar a sacar quienes serán los ganadores de las 5 cortesías para mañana en el Unión Libre Primero que nada nos va a platicar su trayectoria y su nuevo disco que va a salir el 15 de agosto Bueno, básicamente estoy muy contento de participar aquí en el Festival Unión Libre Es la primera vez que vengo a un festival a Monterrey después de estar llegando cada año Siempre a la tumba, en el barrio antiguo con el Pagarito Entonces para mí es importante estar en este festival Estoy contento y obvio, antes que se lleve el aire los boletitos Pues contento porque mi disco número 25 lo presento el día 15 de agosto en el Foro Alicia en el DF Titulado Alas Víboras, un disco que grabé en directo desde Lunario de la Torre Nacional Entonces contento porque cerré un ciclo de mi carrera, cierro ese ciclo discográfico solamente Para seguir divirtiéndome y hacer otro tipo de cosas ¿Alguna sorpresa o algo sobre el disco para mañana? Fíjate que no, realmente como fue un disco en directo fueron canciones básicamente ya conocidas Pero más bien la sorpresa creo que son los arreglos que hice Y el poder utilizar esa media hora completa, que se siente, mis hijos son como de 3 horas siempre Y media hora me parece muy poquito pero sé que así son los festivales Sin embargo creo que esos 30 minutos fueron muy bien aprovechados para poder dejar un buen sabor de boca Creo que para mí fue muy difícil un concierto de 3 horas reducirlo a media hora Pero creo que la gente se la va a pasar muy bien Muy bien, nos va a invitar Armando Palomas directamente al festival Claro, hola gente de Monterrey, un saludo para todos ustedes Un abrazo para ellos y un besito para ellas Nos vemos mañana en el Festival Unión Libre Donde me parece que es un muy buen line up Donde está la Cuca, la Castañeda, la Lupita, mi carnal Pato Machete Los Rostros Ocultos, unas bandas locales muy importantes aquí de Monterrey Y obviamente Forceps y cerrar con Cypress Hill que es el headliner de este concierto Así que los espero mañana en el Unión Libre, en el Parque Fundidora Mi participación comienza a las 7, entre 7 y 7 y media de la noche Así que por ahí nos vemos, un saludo, gracias locos y locas Hacemos la onda esta Vamos a la parte de la garifa Ajá, este... vamos a sacar... Vamos a sacar 5 papelitos de su mano de los ganadores ¿Tengo que decir los nombres? Sí, son nombres de usuarios en Facebook así que pueden estar raros Ok, este... va el primero Son 5, el primer ganador es... 19, Cintia Fernández Es el primer ganador de este boleto para el Festival Unión Libre 19, Cintia Fernández, felicidades Cintia Fernández Vamos por el segundo El segundo, con esta mano maldita Es para Diana Galván 3, Diana Galván Te has ganado tu boletote para mañana en el Unión Libre Chingón Vamos a ver el tercero Puras mujeres, ¿no? Puras mujeres Van dos Este... el tercero ya lo tengo aquí en la mano 6, Laura Belt Con doble T 6, Laura Belt Se ha ganado el otro boleto para el Unión Libre Felicidades a las tres A las tres... a las tres García Van tres mujeres Vamos a ver el... Número cuatro Hizo la diferencia Para el señor 15, Gustavo Perales Te has ganado un boleto para el Festival Mañana Y vamos por el quinto Por el quinto El quinto Quinto afortunado o afortunada Sí Van... ahorita van tres mujeres su nombre, ¿verdad? Y el quinto es para... El... número 52 Jasel San Martí Así es que Jasel San Martí también ya tienes tu boleto Esta mano maldita los he escogido Y... nos vemos mañana en el Festival Que se muere el rock y ahí ve el mambo ¡Gracias! ¡Gracias!